¿San ganas? Ayudar. Sí, sí. Sí, alguien le puede prestar un saco. Sí, alguien puede apoyar. ¡Ah, pues te mando aquí en el corazón! Nosotros atendemos aquí 400 niños jóvenes, diarios. 11 niños son menores de edad. Están aquí por juzgado y dependen directamente de los juzgados. Ellos vinieron aquí desde que eran niños. El resto de jóvenes que se atienden aquí, tenemos dos instituciones con las que trabajamos aquí en el hogar. Tres instituciones. Una es la municipalidad, la escuela de talleres de la municipalidad, que atiende 300 jóvenes en riesgo, diariamente. El otro es la escuela pública, número uno para minusválidos. Y esa también atiende 80 niños, diarios. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina